Quizás fue de ti, no nos casualía Que nos encontráramos aquella vez Confieso que no te paro de pensar Si sientes lo mismo, no sé Porque tú me gustas cantidad Hay algo de ti que me fascina Que yo me muero por estar contigo Porque tú me haces dejar lo malo al olvido Pase lo que pase Quédate, te pido por favor Que quiero tenerte pa' siempre Pase lo que pase Si te digo que me guste, mami, esa es la verdad Si te digo que te amo, mami, yo te voy a amar Todas las canciones yo te voy a dedicar Pa' que sepas lo que siento, como tú lo hay otro igual Por ti yo pagaría la luna, baby, una y mil veces Tus labios son mi fortuna y solo quiero que tú me beses Quiero que tú me quieras, quiero que seas sincera Quiero que estés conmigo, pobre, bela, vidente, tetera Porque tú me gustas cantidad Hay algo de ti que me fascina Que yo me muero por estar contigo Porque tú me haces dejar lo malo al olvido Pase lo que pase Quédate, te pido por favor Que quiero tenerte pa' siempre Pase lo que pase Quizás fue de ti no nos casualidad Que nos encontráramos a que haya vez Confieso que no te paro de pensar Si sientes lo mismo, no sé Porque tú me gustas cantidad Hay algo de ti que me fascina Quiero que sé Que ya sentí el placer de conocerte Siempre te escribo porque quiero verte Nunca se me olvida Esa carita tan inocente Que me hace pesarte de repente Pero, baby, entiende que te necesito Sueño con esa boca a probar Que te quiero como te lo explico No te puedo soltar Que yo me muero por estar contigo Porque tú me haces dejar lo malo al olvido Pase lo que pase Quédate, te pido por favor Que quiero tenerte pa' siempre Pase lo que pase K.J. Robert B Dímelo, Javish Verón de B Dímelo, Robert Los que controlan el negocio Wow Records Cant Yaz Pase lo que pase Oh Tienes Por A Tienes Hay Gracias por ver el video.